Hola, yo te quiero comentar Bonanza Hola, Krika, espero que os guste el vídeo, un besote Ya sabéis, en los comentarios le doy los contextos Escribidme algo Compartidlo que lo vea más gente Cada vez he visto menos ¿Dónde están los guachos? ¿Hueran los guachos? ¿Un ataque aéreo aquí? ¿Un ataque aéreo aquí? ¿Pero y por qué lo han tirado aquí? Si estamos todos abajo ¿Y te estás yendo a por él sin avisar? No, 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 me estoy yendo a lootear sin avisar Armémonos Tenemos que hablar más Hola Hola Vale, sí Tiro dinero aquí Espera, aquí iba a tirar dinero y llevaba yo cero, esta vez Aquí hay que irte a hacer Triste Triste jamás, triste jamás Ahí tenéis cajas de pala ¿Dónde? ¡Llevo directo a sonico! Han tirado arma a la izquierda En la pinta de ahí Sí Y en la derecha también Tiro el disruptor y me llevo a casa de placa. Arriba ya. Muy bolita. Izquierda. ¿Arriba mía? Ese está roto, sargento. No está dentro, no está afuera. Se ha levantado, eh. Tengo un ataque aquí. Sí. No está nadie. Cero enemigos tocados en el ataque. Azul, los dispararon. He visto ante los tiros. Escucha aquí a alguien levantarse. Me ha caído. Buah, el lagazo. A ver, nadie azul. Espérate. Va marcadora. Nadie? Nadie azul. La entrega de armamento viene de camino. UAV enemigo en activo. El élite allí en la torre de nuestra. No he marcado a nadie. Está en verde. Está para la derecha. Y esos son los pesados de antes que estuvieron aquí todo el rato disparando en la preloy. Una granada. Ahí. Del otro lado, de la torre que de antes no. No lo he visto, eh. ¿De dónde? Me ha tirado a la gana. Sí, 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 sí. La mirada allí. Y de la derecha. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Va a cracker. El de aquí tampoco de verde. Estoy sin bala. Tenía que ir a la caja, eh. Ha pillado. Vale. Yo me he estimo. ¿Todo aquí en atrás? Es que yo. ¿Estás bien? No, no, no. Tiro. Encuentro uno. Tiro disruptao. Hostia, que las armas han caído arriba. Me cago en su... Sí. Me da cuenta yo también. Por aquí tenés la... Hostia, salvo... Ah. Nada, bateo. Eliminalo. ¿Y cómo se cogen esas armas? Desde aquí, sargento. Subiendo. Joder, me he metido por donde no hay. Que hay otro en el tejado de naranja. Sí. Hay otro. Pero también... No viene. Amenaza a tope. Scamper. Y otro allí en... Naranja otra vez. Vamos pa'lante. Sí. Sí. Lo tengo aquí abajo. El otro en el techo de verde. Estamos llegando. Sin placa. En la torre. ¡Para que el otro en el techo! Descarga. No hay otras. Tengo mucha... Ya no hay otra. Caja de placa aquí. Y de armas, de balas. Si esa se va a quedar, la coge la tira. Y se va a quedar la de placa. ¿Qué lleva la de placa? Tírala, tírala, tírala. Pues sí, se va a dar. Tira la tira yo. ¿De dónde? Tira la tira, tírala. Cuidado, el procedimiento finalizará enseguida. No, lo perdemos. ¿Todo yo? Marro, ¿qué tal? Te comido la bargo. La probé, pero no me gustó. Dios. 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 Derecho a uno, voy yendo para allá contigo. Hay dos equipos pegándose en dirección punto rojo. Yo te pongo el portátil al lado de mi bebé, Juan. Dale fuerte, cogíle. Se ha matado. Ahí hay un naranja. El otro por atrás. Vale, vamos con ellos. Tengo esta mierda para el ataque. No, 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 tío. Marcado en morado, hay dos. Atrás uno, ¿está yendo en paracaídos o cómo? Sí, estoy haciendo trago un... Una estructura. Está graveado, no creo. No va a dar. ¿Otro cayendo encima de la tienda? Sí. Sí. Oye, yo tiro una caja de galas aquí. Y me quedo con otra, ¿vale? Aquí, yo tengo un quintal de estas, tú. Tira un de estos. Un de estos, que sirve para esto. Entaca, de acuerdo. Entaca. Eso. Te voy a comer. Perdón. Pero que me habéis entendido. Son los pequeños. Son los pequeños. Vale, uno está asustado. Arriba es un placa. Está en la derecha, ¿eh? ¡Hostia! ¡Perdón! Objetivo estirado. Está abajo. Sí, está abajo. Tira otro ataque. Yo lo he visto tirando y ataque. Ya se aburrirán. Ataque en camino. ¿Este está volando, el Matao? No, el Matao no está abajo, no me ha bajado. Se está yendo tú, que te pierdes. ¡Que se ha cogido el lobo, tú! ¿Pero dónde va? ¡Que te has ubicado! ¡Henano de México! Sí, tío, no estoy entendiendo la jugada de esta gente. ¡Marear! ¡Dejate aferrarse a la mina! Pues desde aquí no marca, ¿eh? ¡Hostia! ¿Cómo se baja ahí? ¡Vamos! ¡Joder! 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 Nada más que correr, bien. Era un pro ruso, ¿eh? ¡Tercera de la noche! ¡Uff! ¡Hola, Dani Raptor! ¿Cómo estás? Gracias por hacerme y bienvenido al canal. Hola, no voy a jugar con... Bueno, siempre paro de alguna cosa. ¡Bien! Acabo de ganar tercera. ¿Qué tal, gente? ¡Prueba Nikita VT! ¿Nikita VT? ¡Ah! Esa no me gustó. No sé por qué no me... Nada, estoy subiendo la de esta, la... la cubeceta. Os lo digo de corazón. Las victorias en este mapa me saben a poco, tío. Me saben a fácil. No lo digo de coña. Veo mucho más difícil caldera que este mapa, tío. No sé qué es, pero... ¡Uy, chica! ¿Qué tal? Pues sí, tome mejor Helic y no te saluda. Pues... ¡Otra victoria poderosa! Espero que os haya gustado el vídeo, gente. Y tú ya sabéis que si os apoyáis al canal podéis hacerlo enormemente. Suscribiéndose, dándole un like, compartiéndolo y todas esas cosas bonitas. ¡Corten!